Pepe Pepe Ella me hace muy feliz y sensible Por ella soy capaz de imposible Sentimiento que me llena la pasión El amor me desborda el corazón Por ella, por ella Por ella doy mi vida para ella Ella me hace muy feliz es increíble Por ella, por ella Por ella soy capaz de lo imposible Por ella, por ella Con ella descubrí lo que es amar Tú sabes ¿Sabes quién llegó? Dani mata Matica Pa' que lo sepa Tú sabes Ay hombre Dame, 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 dame Por ella, por ella Por ella descubrí lo que es amar Por ella Por ella Por ella Ella me hace muy feliz es increíble Por ella Por ella Por ella Por ella descubrí lo que es amar Dime Dime a mi compadre Tú sabes Por ella 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 Muchísimas gracias, muchas gracias Por ella Por ella Por ella